hello everybody welcome back to my channel gracias por todo el apoyo gracias por todos los comentarios que hemos recibido y gracias por suscribirse a mi canal de youtube la verdad estamos muy contentos por los resultados obtenidos y bueno y todo esto es gracias por el apoyo de todos ustedes quería decirles también que allá arriba en mi canal de youtube ya está disponible el vídeo del ingeniero Jean-Pierre Narváez el ingeniero Jean-Pierre Narváez trabajó trabajamos juntos en Ecuador y tuvimos una gran experiencia en grandes proyectos en seguridad y salud ocupacional así que espero que disfruten este vídeo que le den like que se suscriban al canal y dejen sus comentarios y para la próxima semana tenemos otro vídeo interesantísimo con un gran amigo él fue jefe de mantenimiento supervisor de mantenimiento jefe de mantenimiento gerente de planta y es un ejemplo de esas personas que escalan posiciones dentro de la empresa gracias a su labor y gracias a la eficiencia y bueno nada más y nada menos vamos a tener con nosotros para el próximo vídeo al nuestro querido amigo Jesús Briseño un gran compañero donde trabajamos juntos en la actos de los andes en la gran escuela de los andes y la camada maravillosa de esos años bueno gracias por todo el apoyo y los veo en el próximo vídeo gracias muy buenas noches sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito el podcast de seguridad industrial gracias por acompañarme en esta aventura de conocer historias interesantes y gracias por suscribirse a nuestro canal de youtube y gracias por su comentario que lo recibimos con mucho con mucha energía para seguir adelante y incluso las críticas también nos sirven para seguir creciendo hoy estamos súper contentos porque por fin de un largo tiempo hicimos contacto con un viejo amigo y un excelente profesional tuve la oportunidad de trabajar con él unos años atrás en ecuador nos conocimos y considero que uno de los supervisores más comprometidos con su gente más comprometido con la seguridad industrial y por eso está aquí en nuestro podcast para contarnos su historia Jean Pierre Narvaez 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 ver la experiencia que tuvimos como profesionales en Ecuador y realmente la valoro. Me encuentro súper bien, me encuentro listo para poder aportar con lo que más pueda a la gente que mira este video. Qué bueno Jean-Pierre y gracias a ti y la verdad que el honor es de nosotros que hayas aceptado nuestra invitación porque eres un profesional excelente y bueno, vamos a conocer un poquito de ti. Jean-Pierre, cuéntanos un poquito, tú eres ingeniero mecatrónico y tienes una especialidad en administración de empresas. ¿Cómo llegaste a estudiar mecatrónico? Y explícanos qué significa mecatrónico. Listo, mira yo desde pequeño pues por influencias de mis familiares era muy pegado al tema autos, al tema mecánica y pues tuve la oportunidad de que el TEC de Monterrey tenía unas oficinas en Quito, en Ecuador y gracias a mi papá, la influencia de él de siempre ir por más a buscar mejores objetivos me llevó a dar la prueba y dar un examen de admisión. Por suerte tuve un ofrecimiento de una beca y en su cartera de todas las carreras que tenían para ofrecerme, me llamó la atención la mecatrónica. Siempre considero que he sido como todólogo, que me gusta aprender de todo, saber de todo y pues me llamó la atención que aquí tenía el campo laboral, era muy amplio, sabía de mecánica, sabía de electrónica, sabía de programación y control y sabía un poco de robótica. Entonces, con todo ese campo era para mí más fácil, yo pensaba en ese entonces, ¿no? Que hubiese sido para mí más fácil conseguir un trabajo o varios trabajos porque varias industrias me podían recibir. Entonces, por eso la mecatrónica y pues creo que ahí está también la explicación de qué significa. Qué bonita historia. Por lo general, los mecánicos siempre estudian mecánico porque, bueno, les gustan los autos. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque sé que por ahí tienes una competencia de carro que quieres que nos comente. Pero, Jean-Pierre, ¿cuántos años ya de experiencia tienes en tu área laboral? Y bueno, dentro de esos años, ¿qué experiencias recuerdas que te han marcado y que te han ayudado a crecer como profesional? Tal vez algún accidente que ocurrió, tal vez un proyecto importante donde participaste. Ya, claro, Ale. Yo tengo ocho años ya como profesional, ocho años de haberme graduado como ingeniero mecatrónico. Y la verdad es que digo que he tenido experiencias hasta internacionales. Qué bueno. Porque mi primera experiencia fue en México. Trabajé para una, para la industria automotriz, para la parte de proveedores de autopartes. Entonces, en donde yo trabajaba era una empresa alemana con sede en México. El grupo era alemán. Y bueno, el tema, la experiencia aquí, para mí, yo hice mi proyecto de titulación ahí. Y justo aquí es en donde se da mi mayor experiencia en cuanto al tema de seguridad industrial. Al ser una planta en donde se inyectaban autopartes con aluminio, aluminio a 700, a más de 700 grados, no era ningún, no era ningún chiste. Entonces, desde el manejo de donde tenían los hornos, de descargar el aluminio, transportarlo en montacargas a cada una de las máquinas, hasta tener troqueles en donde tú ya inyectabas la autoparte, salía un troquel a través de un robot y en el troquel estaban operadores. Entonces, había una persona que siempre trabajó en bodega. Entonces, yo le veía en bodega y era una chica súper responsable, súper firme, súper comprometida. Yo decía, realmente una trabajadora en excelencia, ¿no? Y un día me percaté que su mano tenía, o sea, se había sacado su mano. Entonces, tenía una protección. Tenía una... Una prótesis. Una prótesis. Entonces, claro, ahí me quedé en shock. Acudí donde mis compañeros y, claro, el tema fue que ella era una operadora de estos troqueles. Y yo considero que ahí aprendí o entendí que la mayor cantidad de accidentes que nosotros tenemos, digamos que en todo, ¿no? En la vida, en lo profesional, sobre todo en las industrias que tienen estos riesgos, porque al ser una industria automotriz, el riesgo es elevado, es de los mayores. La mayor... El mayor motivo es el exceso de confianza. Yo me confío en cómo estoy manejando, yo me confío en que ya sé cómo hacer mi trabajo y ahí viene, ahí nacen estos accidentes. Entonces, ella lo hacía todo muy rápido. Entonces, movía la pieza, aplastaba el botón, bajaba, sacaba la pieza que salía. Y, claro, en una de esas, ella estaba con la mano adentro todavía, accionó el botón y su mano fue aplastada. Entonces, creo que fue impactante para mí porque en ese entonces tenía... Era muy chico todavía. Estaba arrancando, dando mis primeros pasos. Y había hecho... Trabajaba medio tiempo, a veces ayudando un poco, pero nunca había trabajado ya con un sueldo y formalmente. Entonces, eran mis primeros pasos y para mí fue muy, muy, muy... Muy impactante. Y, claro, después de eso, el trabajo, la experiencia que tuvimos en Ecuador, pues tú sabes que igualmente era... El riesgo es súper alto. Súper alto de aplastamiento, quemaduras. Y, claro, ahí tuve también una experiencia que yo era confiado en el tema de que hasta en el proceso de galvanizado yo no tenía... Como que yo caminaba por afuera y a mí no me llegaba nada de lo que me llegaba. Hasta que un día se me... Me quemé el cuello. Caminaba a 10 metros de la tina y de la tina donde estaba el sinca a 450 grados. Y, claro, reventó algo y yo como estaba descuidado, me quemé. Me cayó una pepita por el cuello. Pero ese día entendí que... Yo, lo que me pasaba a mí era una migaja para lo que podía pasar a mi alrededor. Entonces, creo que mi mayor aprendizaje ahí fue empezar a regresar a ver qué hacía la gente antes, como buenas costumbres, buenas prácticas para no tener accidentes, para evitar esto, cómo se protegían y también qué había pasado antes, quién se había quemado, a quién le había pasado lo que me pasó a mí y empezar a corregir y empezar a estandarizar cosas como que el botón no se acciona si es que hay alguien ahí y así trabajar de esa manera. No sé si recuerdas, pero pusimos unas paredes. Entonces, todo eso se hizo, creo yo, con el aprendizaje y, lamentablemente, es triste, pero en la seguridad industrial a veces nos toca aprender así. A veces nos toca aprender de las experiencias que nos pasan, que vivimos. Y no solamente de un cuaderno y de un libro, que sería lo ideal. Para mí sería lo ideal aprender así y poder transmitir antes de que suceda. Lamentablemente, no es 100%, pero creo que es nuestro deber trabajar en ese sentido. Oye, qué interesante y qué aporte más interesante nos ha dado diciéndonos esto. Y para esto, más o menos, esta pantalla, esta apertura de este podcast es para dejar un mensaje, porque como tú bien dices, es por la experiencia muchas veces que aprendemos. La teoría puede ser muy bonita, pero la experiencia en entrar a las empresas y ver el riesgo es otra cosa. Y es verdad, es la experiencia. Y también recuerdo con mucho cariño y con mucho orgullo porque trabajamos juntos. Y recuerdo que tú hiciste muchos cambios importantes en el área de galvanizado, en esa empresa donde trabajamos. Y fue un aporte muy importante y que quedó para los trabajadores que ahí laboran. Qué experiencia más bonita. Ahora, Jean-Pierre, como supervisor, como jefe de área, ¿consideras tú que la seguridad industrial es la clave de la gestión de un jefe? Sí, yo considero que es como la base. Es la base porque para tú controlar riesgos, tú primero analizas y verificas, investigas qué es lo que puede suceder. Entonces, digamos que en un proceso donde yo sea jefe, ya tienes el proceso como tal, sabes del proceso, entonces empiezas a analizar cuáles son los riesgos existentes, ¿no? Entonces, claro, de ahí viene el tema de que tú estos riesgos, primero los controlas, los mitigas, o sea, vas mitigando todo lo que tengas, reduces y los eliminas. Entonces, tienes esas cuatro aristas que tenemos que trabajar. El control, la mitigación, el reducir y el eliminar. Entonces, son cuatro conceptos que para mí fueron claves cuando yo empecé a manejar el tema de la seguridad industrial y creo que hoy en día, en la experiencia que tengo, que ahorita estoy emprendiendo ya, unos cinco años trabajando con una empresa familiar, el tema de la seguridad industrial para nosotros no es negociable. No es negociable porque son normas, son normas que tenemos. Nosotros hoy en día trabajamos con vidrio y claro, en el vidrio es mucho el tema del levantamiento de pesos, saber cómo hacerlo, usar herramientas para cargar el vidrio, porque claro, la costumbre de la gente es, no, yo puedo con mis manos, con mis brazos. Entonces, la idea es implementar, es usar herramientas que se llaman ventosas. Entonces, tú le pegas al vidrio ahí y ya manipulas con la ventosa y no tienes, evitas el riesgo. Ahí es donde, en lugar de, no controlas el riesgo como tal, pero sí lo reduces utilizando esta herramienta. Así es. Es genial estas cuatro, estas cuatro aristas que se deben trabajar en seguridad industrial y como te digo, creo que es algo que no es negociable porque nosotros trabajamos en alturas, edificios de 20 pisos y hay muchas cosas que se deben manejar y con prudencia, ¿no? Qué importante lo que dice, Jean-Pierre. La verdad, te felicito por tu palabra y la seguridad industrial no es negociable. Ahora, ¿qué piensas tú de ese supervisor que cree que es buen supervisor o jefe porque tiene unos números de producción altos, entre comillas, pero su número de producción está manchado de rojo por la sangre de algunos trabajadores por los accidentes y que se interesa en la producción? Bueno, ¿qué opinas tú de ese tipo de supervisor? Que hay muchísimo. Claro. Yo creo que es respetable porque es respetable cada forma de trabajo de todos y sin embargo, creo que hay algo que se mide también cuando tú produces y es el tema de los accidentes. O sea, tú en un trabajo en el que no mides en una industria, en un proceso, si tú no mides tus accidentes, no estás jugando a nada. Evidentemente, así como tienes una meta en producción, debes tener una meta en incidentes o accidentes. Entonces, si es que tu meta en el un lado está cumpliéndose y en el otro no, funciona como una rueda. Entonces, si es que lo uno está caminando con lo otro, la rueda gira. Si es que no lo uno, tengo números en rojo de producción, la rueda no gira. Si tengo números rojos en tema de seguridad industrial, de accidentes, la rueda no gira. Entonces, la idea es que eso vaya de la mano. Tiene que ir de la mano. Y como te digo, creo que nuestro deber como personas que hemos trabajado de manera ética, que manejamos incluso certificaciones, el manejar el tema de las dosas, fue para mí un aprendizaje genial porque ya te marca un tipo de trabajo. Ya el siguiente paso que ves, el siguiente proceso, la siguiente empresa, la siguiente área donde tú vayas a trabajar, ya no va a ser igual porque ya tienes un aprendizaje que va más allá de todo y que es un sistema de gestión en materia de seguridad industrial. Excelente, excelente comentario. La verdad que una empresa que se lanza, digamos, a una certificación internacional como OSA, ahorita 45001, es una empresa que tiene una visión grande y está muy bien ubicada y aparte de eso le da mucho prestigio. Ahora, Jean-Pierre, entiendo que también hiciste una maestría en administración de empresas. Quisiera que me contaras lo que viste allí, lo que más te interesó y si en ese pensum de esa maestría vieron alguna materia de seguridad o alguien tocó el tema de seguridad en la maestría. Pero sabes que es bien interesante el pensum de esta maestría porque yo la hice en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Esta escuela se caracteriza como una politécnica de carreras técnicas, de carreras ingenierías. Yo creo que los ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos de la Poli son de lo top del Ecuador. Entonces, era una maestría en administración de empresas solo para ingenieros. Entonces, ya te puedes imaginar cómo era el pensum. Era lo ideal para un ingeniero. Porque tú como ingeniero vas a estudiar una maestría en donde tus compañeros son abogados, son licenciados en marketing. Es totalmente diferente el enfoque. Entonces, me agradó mucho porque veíamos materias, gestión de inventarios. Sí veíamos marketing, pero era un marketing no profundo, sino manejado a un jefe, a un gerente. conocer las bases. Como te digo, vuelve el tema de que me gusta saber de todo y eso era lo ideal en la maestría. Vimos una materia que se llamaba Procesos de Manufactura y Diseño de Procesos de Manufactura se llamaba. Y claro, ahí trabajamos con este profesor y él me recordó el tema de lo importante de un sistema de gestión en materia de seguridad industrial. Claro, como habíamos trabajado ya en Cubiegueso, tenía ya mucho conocimiento, me agradó, me llamó la atención el hecho de estos cuatro aristas que te decía, que para mí fueron lo que marcaron mi manera de trabajar, marcaron un antes y un después. Qué interesante. Yo creo que todas las maestrías e incluso de primaria debería haber algún tema de seguridad para los niños, para los adolescentes y para los profesionales porque consideramos que la seguridad industrial es una manera de vivir todo y es un poquito el aporte que queremos dar. Ahora, Jan Piar, cuéntanos, estás ahorita dedicado a una empresa familiar y aparte, paralelamente, tienes un proyecto de negocio. Entonces, quisiera que me explicaras un poquito a lo que te dedican actualmente. Chévere, claro, amigo. Sí, como te decía, tenemos ya, yo trabajo ya cinco años con mis padres, manejamos los cuatro porque ya se está incluyendo mi hermano en la empresa. Estamos los cuatro, trabajamos algunas personas igualmente de la familia en el área administrativa y, bueno, como te decía, nosotros fabricamos ventanas de PVC y trabajamos con video templado y, bueno, ese ha sido nuestro trabajo ya. Mi padre tiene la empresa 11 años, pues, te decía que yo trabajaba, regresaba de México a mis vacaciones de Ecuador, trabajaba también con ellos, les apoyaba y, pues, bueno, ahí me fui ya incluyendo. entonces se dio la, se dio la oportunidad y estaba creciendo la empresa y hoy en día, pues, tenemos mucho, te comento que es algo que no he comentado a casi nadie, pero ya logramos registrar la marca, ya nuestra marca propia y, pues, ya nada, así vamos a dejar una, una huella en grande. Qué bueno. Jean-Pierre, quisiera que también me dieras una comparación de cómo es trabajar bajo la presión de un jefe en una empresa privada y, porque suele uno cuando emprende tener su propia empresa, bueno, bajar los niveles de presión, bueno, porque eres tú mismo tu jefe, ¿cómo manejas esa parte de, oye, es mi empresa y debo ser más disciplinado incluso que trabajando en otra como empleado? ¿Cómo manejas tú eso? Yo creo que el, como empleado yo aprendí a ser disciplinado porque cumples un horario, porque cumples con tus responsabilidades y acá quizás no es un horario, pero sé yo que yo tengo responsabilidades y si es que yo no las cumplo, pues, el tema es que hay muchas personas que dependen de mis decisiones y de mis acciones, entonces, el tema de disciplina y enfoque es bien marcado y creo que el, el ser autoexigente, el ser autoexigente porque creo que todos tenemos nuestros techos en todo sentido, financieros, mentales, en todo sentido y si es que tú llegas a ese techo y te limitas y no lo rompes, evidentemente vas a estar ahí siendo como un estándar, o sea, como un, no seguir creciendo y eso es importante, pero eso es importante creo yo y eso te permite el emprender cuando tú ya tienes tu negocio, si es que tú te estancas y realmente la empresa no va a crecer, entonces siempre necesitas buscar más y buscar ahí extras. Claro, también entiendo que paralelamente estás haciendo un negocio de redes, algo así, explícanos, explícanos, ¿qué negocio es ese? Sí, no, no redes, no redes de mercadeo, pero sí trabajamos con inversiones en, sobre todo en Forex y con índices. Lo que se hace es normalmente antes, siempre ha habido esto, ¿no? Tú ves que existe la Bolsa de Nueva York y la gente va allá a hacer su trabajo. Hoy en día con la tecnología se abrió mucho esto para que inversionistas minoristas, digámoslo así, con menos capital que los grandes inversores como Velo, Musk y gente que compra así sus acciones, vende sus acciones cada día y luego compra más empresas y demás. Nosotros lo hacemos con capital menor y pues también tenemos la oportunidad de hacer esto. Me gusta mucho porque se basa en análisis técnico y pues soy técnico. Ok. Entonces es chévere y estamos trabajando ahorita se abrió y se dio la oportunidad de que de que tú des pruebas en ciertos digamos que en ciertas empresas que trabajan con con su propio dinero y lo que haces es que pruebas esta prueba y ellos te permiten que es como que te prestan el dinero para que tú inviertas. Ok. Al de las ganancias que hagas una parte va a ellos que son los dueños del capital y una parte va a ti. Entonces es genial porque antes tenía días de me ganaba 10 dólares 20 dólares y estaba bien o sea finalmente al mes en Ecuador era un sueldo básico pero pero no pues con este con esta otra opción que te comento mi mejor mes ha sido de 10 mil entonces es otra cosa. ¿Cómo cómo se llama qué nombre tiene el negocio? O sea el la profesión se llama yo soy un trader ok ok el ejercicio como tal es trading hacer inversiones en la bolsa en la bolsa en forex y bueno con contratos por diferencia hay varios temas donde tú puedes es interesante interesante ese tipo de y eso es lo que están ahorita digamos mandando en el mundo ese tipo de negocio que interesante y ampliar y cómo te fue con el COVID-19 en la bolsa hubo un sub y baja de número o se mantuvo claro hubo hubo varios movimientos en ese hasta ese entonces yo trabajaba con las cuentas pequeñas entonces yo le decía a mi a mi a mi familia que parte de este análisis que tú haces este análisis técnico depende mucho de lo que de lo que esté pasando y de lo que pase en general con el mundo entero entonces si es que antes el presidente Donald Trump ponía un tweet de que iba a ser algo loco podía ir la bolsa tenía miedo y se ha tirado de que ahí sucedió con el COVID y pues bueno a mi personalmente me fue bien ahí fue cuando el Bitcoin se destapó no y eso te preguntaba porque seguro tu trabajo tradicional de empresa familiar ahí sí me imagino que mermaron un poco la producción o el marketing por el COVID ¿no? sí estuvimos casi un mes y medio totalmente cerrados y gracias a Dios teníamos un proyecto del área de salud ok entonces eran unos consultorios médicos y justo con el COVID 19 pues eso debía seguir avanzando lograron sacar los permisos para trabajar y ya nos pidieron que nosotros acá en Ecuador se cerraron fronteras en marzo mediados de marzo y nosotros para junio ya estuvimos entrando con material a instalar entonces significa que todo mayo pasamos produciendo que bueno y la mensaje era de que este tipo de trabajo digamos vía online pues nunca pararon siempre están en la onda ese es el tema ahorita hay amenazas de paro en Ecuador y la bolsa sigue eso sigue y no se detiene Jean-Pierre que bueno que buena idea y ojalá pues vamos a dejar tus redes sociales aquí y las personas que te interesan pues ahí Jean-Pierre está para ayudarnos para guiarles claro que bueno Jean-Pierre hablemos de Jean-Pierre deportista yo sé que tú eres un gran futbolista y te he visto en múltiples campeonatos ganando copas a lo grande y también te he visto en carreras de carro cuéntanos primero esa que me interesa las carreras de carro ¿cómo se juega eso? ¿cuál es la competencia en esa carrera? pues bueno en la modalidad del automovilismo así como existe la Fórmula 1 creo que muchas personas la conocen existe otra disciplina que se llama el rally entonces ¿cómo funciona? tú tienes digamos que inicias aquí en el punto A y terminas en el punto B no es como una pista como la Fórmula 1 que da entonces en el rally empiezas en un punto y terminas en otro normalmente ¿y el punto es ciudad una ciudad y otra? claro puede ser ciudad a ciudad pueblo a pueblo y normalmente así funciona yo vengo practicando esto desde el 2015 un poquito antes de entrar a la a a ya lo practicaba antes lo hacía con mi con mi con mi tío con mi familiar y claro la experiencia hizo que hoy en día ya sea un deportista profesional y ya trabaje con con alguien ya no es un hobby como lo era antes hoy en día ya trabajo con otra persona que que vio en mí un aporte yo me desempeño como copiloto el copiloto es el que le va guiando porque en la pista tú sabes qué curva viene y cómo en el rally no entonces el copiloto es quien te va diciendo qué es lo que viene adelante para que tú puedas ir lo más rápido que se pueda porque de punto A a punto B tú marcas un tiempo y tus rivales tienen la misma manera de competir y y esa puede ser carretera rústica no carreteras tradicionales ¿no? eso varía normalmente lo ideal es que lo hagan en campo travieso ok ok y mira y ahí las normas las normas de seguridad también son bastante el cinturón el casco el chequeo de mecánico y todo total o sea total y justo o sea eso en materia de seguridad el tema del automovilismo es altísimo el riesgo jugando fútbol te perces del tobillo un poquito la rodilla que te caes del codo y demás en un accidente a 150 kilómetros por hora si es que no vas con las protecciones pues el riesgo aumenta entonces sí la verdad que se ha incrementado eso hoy en día si es que tú ves cómo en el mundial de rallies tú ves cómo son los carros de entubados y tiene una que parece un mastodonte ahí el carro tiene un despiste se choca o lo que sea y la parte de los pilotos es como en la fórmula 1 en la fórmula 1 incrementado eso mucho se hizo la implementación del sistema Halo que es un es una protección para la cabeza del piloto de la fórmula 1 entonces lo más como van abajo lo propenso es que su cabeza tenga algún golpe entonces tiene una estructura que es de un material reforzado y está protegiéndoles delante de su cabeza entonces está aquí así y ya ha habido mucho podemos compartirlo igual en el canal el link de estos videos de cómo funciona este se han dado accidentes así en donde el halo salva la vida del piloto entonces que realmente ha sido creo que ahí en materia de seguridad la el automovilismo los deportes estos sobre todo extremos tienen mucho mucho avance y hoy en día ya tienes menos riesgos oye excelente Jean Pierre que bueno que seas un profesional integral deportista y siempre siempre avanzando y siempre investigando de diferentes ramas Jean Pierre nos quedan pocos minutos yo quisiera que tú le dieras un mensaje a la juventud a aquel bachiller que no sabe qué estudiar o aquel profesional que está entrando a una empresa y bueno y a lo mejor no tiene conocimiento de seguridad o cree que la seguridad es secundario ¿qué le dirías tú a ese bachiller y a ese profesional que está comenzando Jean Pierre? pues bueno primero agradecerte amigo por el espacio agradecerte por este por este tiempo de conversar mucho y gracias por eso y realmente mi mensaje es que hay cosas y como puedo compartirles no solo en lo profesional puede ser hasta en los deportes esto no es negociable esto es como una obligación esto es una forma de vida esto de cuidarte de cuidar a las personas que trabajan contigo que hacen deporte contigo es una forma de vida entonces en el momento en que ya lo haces por convicción cambia todo el sentido de lo haces con propósito entonces ese sería mi mayor mensaje que lo que hagas en materia de seguridad de industria lo hagas con propósito y pues nada mis redes para que puedan buscarme es yampi narvaez arroba yampi narvaez por ahí por ahí por ahí me pasas el proceso de edición lo dejamos aquí abajo bueno Jean Pierre un gran honor a conversar contigo la verdad que interesante y ojalá que no sea la última y podamos podamos compartir más de tu experiencia hablar de temas específicos de seguridad tal vez y bueno siempre un placer conversar contigo porque eres un profesional excelente porque eres una persona mejor amigo una muy buena persona la verdad que fue un honor trabajar contigo aprender de ti y bueno y compartir ideas la verdad que muchísimas gracias por estar aquí un abrazo a la distancia y bueno a todos los amigos que se suscriban al canal que nos dejen su comentario y que nos espero en el próximo podcast hasta luego amigos nos vemos chao chao un gusto cuídense mucho suscríbanse al canal chao ¡Gracias!